Bienvenidos nuevamente a este espacio de Reavivados por su Palabra. Hoy leeremos el capítulo 124. ¿Tiene usted su Biblia? Acompáñame en la lectura de hoy y disfrutemos la lectura de la Palabra de Dios. Bienvenido. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu perdón, gracias por tu restauración, gracias porque tenemos la oportunidad de ver un nuevo día. Acompáñanos por favor en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Versículo capítulo 124. Dice así, versículo 1. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Dice, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Es decir, si Dios no está contigo, no está conmigo, no está con nosotros, estamos perdidos, somos tragados por este mundo, por el enemigo. Es lo que está diciendo David, eres tú, porque muchos enemigos me rodearon, me querían destruir, me querían matar, me querían exterminar. Pero eres tú, dice la palabra de Dios, dice tú, al no haber estado tú, entonces no se hubieran acabado. Dice, vivos nos habrían tragado, no hubiese quedado ni luz, ni rama. Entonces, nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las impetuosas aguas. Es decir, sin Dios nos ahogamos, nos inundamos. No hay problema con la presencia de Jehová. Él siempre dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. El problema somos nosotros, porque nuestra vida se aleja de Dios. Sin Dios tú solo te estás alejando, vas a ser inundado, vas a ser exterminado, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí está hablando David, Señor, eres tú. No había más, los enemigos estaban ahí para matarme, para destruirme. Pero es por tu misericordia que nos salvaste. Por eso dice el versículo 6, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ello. Bendito Jehová. El que te cuida, el que te protege, el que te restaura, el que te salva. Esta mañana usted dígale, bendito Jehová. Tú eres mi protector, sin ti estoy destruido. Mis enemigos me destruyen, me ahogan, me inundan. Pero bendito seas tú que socorres en este momento. Te está inundando alguna enfermedad, alguna preocupación, porque son los enemigos. Ve al Señor y di, Señor, bendito seas tu nombre. Versículo 7, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos. Qué maravilloso salmo. La victoria está asegurada en Dios. En el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová hay victoria. En el nombre de Jehová hay seguridad, hay salvación. ¿Por qué? Porque Él es el Creador que hizo los cielos y la tierra. Qué maravilloso mensaje del día de hoy. Vaya usted, si se siente usted inundado, se siente usted despreciado, vaya con la bendición del Señor. Y en el nombre del Señor, rompa esas cadenas que usted tiene, que lo aprisionan, que lo atan, y usted tendrá victoria en Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias. Tú eres nuestra victoria segura. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana aquí mismo en este canal de Diariamente con la Biblia. Bendiciones.